hola a todos hoy vamos a ver cómo hacer tablas dinámicas en data studio ya sabemos que unas tablas dinámicas como ésta son un conjunto de datos que se agregan y que se pueden combinar para darnos unos mejores insights de acuerdo como veis tenemos una columna una dimensión y después en las filas tenemos otras dimensiones mismo caso aquí abajo en donde podemos incluso añadir más columnas con más dimensiones y luego cada fila pues los cuartos y los años esto es lo que vamos a ver hoy y es algo bastante diferente a las tablas que ya vimos en otro gráfico donde sólo podemos añadir de una manera vertical sólo podemos añadir columnas ya sean de datos o de sesiones y siempre va a aparecer todo desagregado a diferencia de estas tablas dinámicas donde podemos añadir multitud de dimensiones en filas y en columnas no te olvides suscribirte al canal antes de seguir y vamos a ver de qué vamos a hablar en este vídeo este vídeo de tablas dinámicas en data studio también llamada pivot tables tiene dos partes primero crear tablas dinámicas y la segunda parte pivot table a nivel más avanzado vamos a ello muy bien pues vamos a replicar este data studio y nos vamos a ir a esta pestaña de ejercicio donde voy a hacer lo mismo que ya hemos visto en la introducción y vamos a elegir dentro de google analytics la cuenta demo así que si veis este otro vídeo ya sabéis cómo agregar esta cuenta y podréis replicar básicamente lo mismo que estoy haciendo le vamos a dar a up chart arriba y vemos que hay tres tipos de pivot table la primera que pone tabla dinámica o pivot table la segunda con barras y la tercera con head map vamos a elegir la primera y a lo largo del vídeo vamos a ir viendo los otros tipos de pivot table y personalización que hay muy bien pues vamos a abrir lo que sería la tabla y en este caso nos dice que no puede demostrarse porque hay muchísima información y que deberemos añadir un filtro o hacer más chica la fuente de datos y es que he cogido prácticamente tres años yo supongo este año nada más lo que llevamos de 2022 va a aparecer en los datos de esta manera si tenéis dudas el link a esta tabla y este data studio está aquí abajo en la descripción vale con lo que podréis entrar y juguete un poco muy bien pues una vez que ya hemos reducido la fecha vamos a poder tratar con los datos y van a poner cosas que tengan valor para ejecutar cambios dentro de una cuenta de analytics por ejemplo vamos a elegir como métrica transacciones al final lo importante son las ventas para un negocio y esta va a ser la métrica aquí vemos que todas las transacciones vienen de una página imaginemos que lo que queremos es hacer un análisis temporal y aquí pues lo que nos va a tocar es poner año vamos a año y vamos a tener en cada fila un año en este caso pues sólo va a aparecer 2022 porque el centro de aquí arriba pone 2022 ahora que el rango es más chico vamos vamos a hacerlo igual que el que tenemos aquí vale aquí le damos al año la década elegimos 2018 enero 1 a play y ya nos salen los datos como veis cada fila es un texto no difiere de lo que hemos visto como las tablas de la intro también no de lo que serían tablas normales luego vamos a poder añadir más dimensiones a la fila podemos poner por ejemplo aquí mes y vamos a darnos cuenta que el año va a aparecer como si fueran celdas combinadas cosa que no pasaría si fuera una tabla normal y se puede expander y colapsar pero no os preocupéis porque esto lo veremos más adelante en la parte de avanzado pero veis que ahí aparece ese más vale vamos a quitarlo porque no nos interesa y nos vamos a enfocar en la parte de la columna que es donde llega aquí la forma en la que se agrega los datos claves para una pivot table me gustaría tener por ejemplo una red una visión de lo que ha pasado cuartel sobre cuartel en cada año y en este caso no está la dimensión elegir fecha y ojo porque aquí lo que vemos es que cada día aparece ese agregado y no tiene ningún sentido por lo que tenemos que transformar la información entonces dentro de la forma de granularidad vamos a darle a cuarte vamos a ponerle como nombre cuarte y aquí lo vemos y aquí vemos cómo nos queda la tabla dinámica tenemos una columna con los años y luego los cuartes por cada columna perdón el año por fila y cuarto por columna vamos a darle un orden porque el orden en la tabla dinámica cuenta fijarse que ahora pongo cuartel ascendiente y nos ponemos cuartel 1 cuartel 2 cuartel 3 y cuartel 4 así queda más ordenada los años ya están bien ordenados del último al primero y podemos ver la diferencia que hay entre cada año vale y estamos viendo que en el 2002 el primero cuarte es 2022 es mejor cuarte desde 2018 genial pues vamos a duplicar esta tabla para ver otro ejemplo así nos ahorramos el tener que empezar de cero muy bien la duplicamos y vamos a eliminar la columna de cuarte y en este caso vamos a poner channel grouping y que vamos a ver que arriba el channel grouping las columnas se nos ponen si es tráfico directo si el referal si es orgánico y vemos las transacciones de cada canal año contra año pero si además aquí volvemos a hacer el ejercicio anterior de crear los cuartes a través de la fecha se nos van a ir agrupando también esta información que es como se crea una tabla dinámica como veis los datos van modificándose dinámicamente como nosotros queremos igual nosotros podríamos mover esto de columnas a fila y de fila columnas pero bueno le damos aquí a expandir y ya vais a ver cómo podemos sacar insight súper rápido de los cuartel si es y por canal si es tráfico directo si es referal si es orgánico y sus transacciones de acuerdo bastante fácil si cambiamos el cuartel como he dicho antes de fila columna vamos a poder verlo de esta manera todos los cuartes y año contra año para ver la evolución que hay como veis se trata de que la información sea accesible y fácil de transformar para poder tomar decisiones sobre las transacciones como aumentarla o detectar qué canal está bajando rápido le damos un poquito de estilo para que tenga los mismos colores le damos aquí al header le ponemos en verde y el título lo vamos a poner en blanco copiamos aquí copiamos control c o aquí copy y paste pero ponemos el pegado especial sobre el estilo y bueno antes de avanzar si no habéis suscrito ya la campanita hacerlo ahora antes de ver la pivot table avanzadas lo primero que vamos a ver dentro de lo avanzado de las pivot tables en data studio hay que tres tipos las de barra que vemos aquí y que bueno nos quitan un poco de perspectiva así que hay que tener cuidado porque si no ponemos el ratón no vemos los números y la segundo tipo que hay de tablas dinámicas es este de head maps donde los colores indican el termómetro no si son muchos son pocos podemos manipular todo esto a través del estilo además añadir por ejemplo formatos condicionales este formato condicional pues por ejemplo podemos poner si queremos que las transacciones sean mayor que un número por ejemplo mil o lo que sea le podemos añadir un or le podemos añadir un antes bueno aquí tenemos que volver a empezar con el mil de nuevo podemos poner una condición dos condiciones las que queráis vale pueden ser por métricas por columnas si creemos que sólo son quarter podemos poner por filas etcétera esto ya se trata de ir jugando en este caso pues ahora vamos a quitar lo que sería el cuarto porque lo que nos importa es de qué color vamos a poner cuando haya más de mil transacciones vamos a poner la letra en blanca el color verde le damos a 6 y como veis nos van a asimilar todas con una pivote y un con una regla de condicional se vería súper rápido por ejemplo cuando las transacciones van mal o un cpa va mal o un le va bien de acuerdo luego también podemos modificar el estilo de la de donde aparece nuestro ratón tanto la columna como las filas podemos elegir el color que queremos veis muy fácil y que hace que sea bastante interactivo vamos a dejar en este listito y podemos cambiar también de una manera estática las filas y las columnas vale pero vamos a dejarlo cuando no hay dato pues dependiendo lo que queremos puede aparecer no data puede poner 0 etcétera esto es muy importante porque luego podemos llevar estos datos a un google sheets y tenemos que ver cómo lo va a detectar por si queremos hacer algún tipo de formulado por el campo calculado aquí como veis podemos elegir cuando hay una métrica en lo mismo que habíamos visto antes si es map si es barras o si son números y si nosotros añadimos más métricas vamos a poder elegir como queremos que sea cada uno vamos a poner aquí por ejemplo otro dato de valor que pueda aparecer aquí vale una una segunda métrica por ejemplo vamos a poner cuánta gente ve un producto a ver vista de producto y ahora tenemos dos métricas por cada cuarto de transacciones y producto hay que tener mucho cuidado de que esto no sea un chorizo y no nos ayuda a ver datos porque se trata de que los datos sean fácilmente visibles y fácil de acceder vale entonces ahora nos vamos y nos aparecen dos métricas métrica 1 y métrica 2 y podemos elegir que uno sea números y otro barras o podemos elegir que uno sea head maps y el otro barra con lo que bueno estas combinaciones ya como sean más útiles y menos ruido ofrezcan a la hora de recoger datos y haya más señales algo que también podemos hacer es añadir los totales podemos ver a nivel de filas todos los totales vemos cada cuarto cuánto ha sumado un total de transacciones y también a nivel de columnas como acabado cada año de hecho podemos ver que 2022 va mejor que 2020 y 2019 dependiendo de cómo tengamos las tablas podemos añadir también subtotales en este caso tenemos los cuartes guardados entonces si ya expandimos esta segunda tabla vamos a expandirla vamos a ver que nos van a aparecer la opción aquí el check de subtotales y nos va a aparecer lo que hay cada año por canal por quarter y por año vale entonces es bastante útil verlo tanto los subtotales como como los totales aquí podemos ver el de page search el de directo etcétera recordad que importa mucho el orden de las columnas como los ponemos dentro de data estudio y también el orden que pongamos aquí de cómo queremos que aparezcan vale siempre es jerárquico el primero que ponemos es el que va a funcionar y luego aquí en sorting podemos elegir cómo queremos que se vean el orden de cada columna o cada o cada fila vale en este caso hemos puesto año quarter y a nivel de columna en vez de transacciones vamos a poner default channel grouping para que siempre sea es este estático vale porque si lo que hacemos es que sea por transacciones si un año cambia las transacciones se nos pueden variar los canales y nos desorden a todo otro punto avanzado es añadir filtros en data estudio los controles de filtros son bastante fáciles lo podemos añadir arriba pero la propia tabla también puede poner uno vamos a poner por ejemplo como filtro eeuu eeuu e incluir solo los países que sean united states vamos a poner usa y si le demos a 6 como veis se nos bajan los valores totales y vamos a ver social de 148 a 142 o page search si no queda en 1460 vamos a poner por ejemplo excluir el united states ahora y prácticamente se desploman los datos como vemos a continuación page search solo tiene 36 ventas organic solo 365 social solo 6 pero bueno lo aquí lo importante es que podemos modificar los filtros también podemos seleccionar segmentos de google analytics tanto jay analytics universal como google analytics 4 y por ejemplo si decimos que queremos un segmento de los que están reconstruidos de solo page traffic vamos a ver cómo nos desaparecen el resto de echa en el grupo y sólo se nos queda page search y display de acuerdo así que podemos tomar estos segmentos bueno lo hemos quitado y estos son de los fallos que suele tener data estudio si le damos a refrescar data vamos a ver que se nos arregla solo sin hacer nada hay que recordar que data estudio es un programa gratis y que hay que aceptar este tipo de fallos que tiene vale y luego también podemos hacer marcar estas interacciones que son filtros entre diferentes tablas y cuando nosotros elegimos por ejemplo un canal la tabla de arriba va a seleccionar solo este peces si os dais cuenta tenemos un total de 1493 en la columna de abajo y también en la de arriba de acuerdo entonces esto funciona como un filtro de las tablas así pusiéramos arriba también haría exactamente lo mismo son truquillos avanzados que nos permiten mejorar la interactividad de los dashboards vamos a poner otro ejemplo vamos a convertir esta tabla en un gráfico que sabe que es súper fácil señalando la tabla y dándole aquí a tipos de gráficos y elegimos cualquiera se nos va a transformar vamos a elegir por ejemplo este de columnas y nos va a aparecer este gráfico que bueno los colores no me gustan nada y la forma tampoco pero para el ejercicio y práctico de poner por ejemplo solo orgánico vais a ver que también filtra aquí la información de cómo han ido las transacciones orgánicas ya luego sería una cuestión de darle formato vale vamos a volver a poner la pivot table que teníamos y vamos a volver a agrandarlo para que nos quede bien bien yo es algo que hago mucho hacer primero la pivoteo y luego cambiar en gráfico para ver que los números me cuadran vale esto es una manía que yo tengo también personal a nivel de caso de uso de data estudio a mi algo de lo bueno de la tabla dinámica en data estudio lo que me gusta mucho es hacer tracking por día por semanas de las campañas de publicidad por ejemplo aquí podemos poner como row las semanas lo vamos a poner mejor como columnas y como row podemos poner producto a ver si está bien configurado producto esto depende también de la configuración que tenga en analytics vale vemos que aquí se nos rompe bien pues a ver vamos a probar con otra dimensión en vez de producto vamos a poner por ejemplo campaña muy bien lo ponemos lo seleccionamos aquí si no van a aparecer las transacciones vemos que las campañas bueno pues ya tienen la verdad han aplicado expresiones regulares y filtros a través de analytics porque vemos page content que no es un nombre de campaña bastante normal y vemos unos volúmenes de transacciones bastante polarizados vale pero bueno a mí lo que importa es que si aquí ponemos por ejemplo fecha y lo añadimos lo que nos va y bueno antes que nada le damos un orden vale estamos seguro que son por campañas y luego en vez de transacciones fecha y que sea descendente entonces aquí lo que vamos a poder ver es día a día cuántas ventas hay así es muy fácil traquearlo esto lo podemos hacer con ventas lo podemos hacer con con cpl con cpa con un impresión ser con impresiones etcétera con todo lo que vosotros queráis entonces bueno aquí en vez de semana 10 perdón vamos a poner semana y nos queda un poco más limpio y vamos a ver que se mantiene ciertas regularidades como aquí ya week y vamos a ver cómo no la semana más o menos todas se mueven entre unos 330 350 aquí podemos ver un pico el 7 de de febrero también tenemos un valle el 17 de enero pero el resto vamos viendo como semana semana se puede controlar si esto lo vemos por todas las campañas es súper fácil y si luego añadimos ese tipo de gráfico que hemos visto antes pues nos va a venir miel sobre hojuela para el control por último es súper importante que si podemos poner campos calculados y en las tablas dinámicas este por ejemplo un campo calculado de costo por clic y lo mismo que hemos visto con las transacciones lo que vamos a ver es una evolución de los costos por clic y más o menos se mantienen todo en torno 0 304 dólares se pueden usar datos combinados etcétera no hay ningún límite lo que sí es que sólo podemos poner hasta cinco pivot table en data estudio a día de hoy y que bueno tampoco es que se necesiten más porque se trata de tener paneles de control que se combinen diferentes formas de tomar datos de acuerdo pues nada más os animo a suscribiros y a ver otros vídeos sobre data estudio aquí en este canal un saludo